Top 6 Avengers Endgame Tráiler oficial, cosas que reveló Mis amigas, mis amigos, Marvel Studios finalmente ha lanzado el esperado tráiler oficial de la cuarta entrega de Avengers La última película de su fase 3 que se cree que cambiará todo en el cine de los superhéroes de Marvel 6. El título El título era una gran sorpresa para todos los fans de los cómics y del universo cinematográfico de Marvel Desde que vimos Avengers Infinity War nos referimos a la esperada película como Avengers 4 Mientras que muchas teorías se esparcieron en internet Surgieron títulos tentativos como El Último Vengador o Aniquilación Ahora sabemos el título oficial, Avengers Endgame Los hermanos Rousseau habían insinuado que el título sería una frase que se mencionó en películas anteriores El Doctor Strange mencionó que ahora están en el juego final Justo antes de convertirse en polvo en la Guerra del Infinito El tráiler es mucho más oscuro y emotivo de lo habitual El tráiler de Avengers Endgame empieza con Tony Stark Quien se encuentra completamente solo flotando en una nave del espacio En la Guerra del Infinito fue abandonado en Titán Graba un mensaje de despedida para su amada Pepper Potts En donde afirma que se ha quedado sin alimentos Y que el oxígeno se acabará al día siguiente Parece descorazonado y convencido de que no volverá a la Tierra 4. Devastados En el tráiler vemos a los héroes sobrevivientes Devastados por el ataque de Thanos Se muestra como el Titán Loco ya tiene el dominio y poder absoluto Pues justo como dice Viuda Negra Hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer En ese momento el Capitán América incluso derrama una lágrima por la tragedia Sin embargo los Vengadores restantes tienen un plan arriesgado 3. Ojo de Halcón Ojo de Halcón estuvo ausente en Avengers Infinity War Y no sabíamos su destino hasta ahora Aparece en el tráiler en un lugar iluminado con luces de neón Que parece estar en algún lugar de Asia Pero eso no es todo lo que ha cambiado No tiene su arco y flecha habituales Sino una espada También tiene una apariencia misteriosa Ya que viste una sudadera con capucha Lo que parece indicar que se encuentra en una misión encubierta 2. Thanos El tráiler nos muestra que ha ocurrido con Thanos Por unos breves segundos lo vemos en el mismo lugar en que se encontraba Después del final de Infinity War Él ha colgado su armadura y está caminando entre un extenso campo con flores Mientras usa lo que parece el guantelete del infinito 1. Ant-Man Ant-Man aparece al final del tráiler Dándole un toque de humor En Ant-Man and the Wasp Habíamos visto que la familia Pym Estaba cerca de dominar los viajes en el tiempo Ant-Man estaba en el reino cuántico al final de la película Por lo que podría ser la razón por la que sobrevivió al ataque En el tráiler de Avengers Endgame Lo vemos acercarse en la casa Donde se encuentran el Capitán América y la Viuda Negra Quienes lo daban por muerto Avengers Endgame está programado para estrenarse el 3 de mayo de 2019 La película marcará la culminación de 11 años de realización de películas de Marvel Y parece ser el final de algunos de los actores emblemáticos de Marvel Incluido Chris Evans ¿Qué te pareció el tráiler? Nos gustaría leer tu opinión en los comentarios Si te gustó este video dale like, suscríbete y compártelo Síguenos en Facebook en nuestra fanpage Top 6 Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 Y compartirnos en tus redes sociales También te invito a visitar el canal juvenil que se llama Gossip Teen Creo que te encantará Enviamos saludos a quienes comentaron el video Científico de la NASA admite que la Tierra pudo haber sido visitada por extraterrestres Ayelen Cavallini Sebas Díaz Crack Chandel Chandra Gerardo Ramírez Danubi Grisel Seijas Villegas Soy Batman Tonatzin Merino Hermes Vargas Rodríguez Uno Reyes de Rey Odulen OD3 Omar Encinas Ginata Love Artur B José Murillo Casimiro Sarai Castro Katy Katie Gain Olga Gutiérrez Cruz Lauleta de Flores Lestrange Melvin José Girón Galeano Trap y Ekectrónica Yo soy Mab Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6 Hasta la próxima